Desde las 4 de la mañana cumplimos los compromisos que adquirimos con la comunidad, particularmente con los comerciantes de la Plaza de Mercado del Sur. Hablamos de presencia institucional para mejorar y fortalecer la seguridad, la movilidad, la organización y el funcionamiento tanto de la plaza como del entorno. Hoy en compañía de la Secretaría de Movilidad y Vida, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Fomento Económico y Servicios Públicos, la Secretaría de Infraestructura, las demás sectoriales de la Administración, la Personería Municipal, Migración Colombia, la Policía Metropolitana, los agentes de tránsito, desplegamos un plan conjunto y un operativo que permita de manera permanente y continua los días de mercado fortalecer la organización, la presencia institucional y la seguridad de este importante sector de la ciudad. Seguimos trabajando por nuestra capital y construimos mejores escenarios para garantizar a los ciudadanos seguridad, oportunidad y acompañamiento institucional. Trabajando con ustedes. Por favor. Claro que sí. No, señora. Gracias por su colaboración. A ustedes por el apoyo y por las observaciones. Tunja, la capital que nos une.